Bienvenidos al canal Cosas de Loli. Hoy preparamos pasta fresca al huevo. Y para esta receta necesitamos 300 gramos de harina y 3 huevos. Ponemos la harina en una superficie limpia, haciendo una especie de volcán, formando un agujero en el centro. Añadimos los huevos, teniendo en cuenta que por cada 100 gramos de harina ponemos un huevo. Yo puse 300 gramos de harina, con lo cual serán 3 huevos. Con las manos iremos integrando la harina de los lados hacia el centro del volcán. Una vez todo mezclado es el momento de amasar. Al principio sentiremos que la mezcla está algo seca, pero poco a poco la masa irá cogiendo elasticidad y si aún así pienses que queda algo seca, puedes añadir un poco de agua. Amasamos al menos 15 minutos o al apretarla con los dedos tiende a regresar a su forma original. Una vez la masa está lisa, cubrimos con papel film y dejamos descansar 20 o 30 minutos. Pasados el tiempo de descanso, es el momento de estirarla. Si tienes una máquina de pasta, será perfecto. Si no, puedes hacerlo con un rodillo, procurando hacerlo lo más fina posible. Si lo haces con un cuchillo o cortador de pizza, coloca suficientemente harina sobre la masa estirada. Formamos un rollo y cortamos y estiramos cada tira de masa. Mientras vamos formando nuestro lingüini y espagueti o cualquier otra forma que estemos preparando, vamos a colocar la pasta ya lista en una superficie enharinada, teniendo la precaución de no ponerla amontonada. La idea es que seque ligeramente. Esta pasta se hierve entre 4 y 6 minutos en abundante agua y sal al gusto. De este modo tendrás tu pasta fresca al huevo al instante. Y ya solo falta añadir un tomate de calidad y un poco de queso parmesano. Y está delicioso. Espero te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, dame un like y comparte. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para que tengas así todas las videorecetas. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!